¿Qué tal mi gente? Flipante. Que Yaisa le diga a Isabel, la mujer de Ginés, o la mujer todavía a día de hoy, que de ella no va a comer. Es decir, que la que está en el plato, que es la que está comiendo, Isabel que llama gratuitamente para aclarar cosas. Insisto, yo he sido crítico cuando he ido al Deluxe, ella, tanto Isabel como Miriam, y he dicho, bueno, ¿para qué se están metiendo en estos embolados? Que al final, sí, están ganando dinero, que tal que cual, pero luego no os quejéis. Y aquí lo tenemos, ¿no? Es verdad que ellas están entrando por teléfono de forma gratuita, y al final pues no están ganando dinero a costa de Yaisa ni de Ginés. Al menos desde un tiempo a esta parte. Pero me ha hecho gracia que se crea la reina ahora, de las tardes y de las noches, Yaisa como diciendo, de mí tú no vas a comer. Bueno, espérate muchacha, que aquí tampoco ha pasado nada, ¿no? A ver si te crees tú ahora. Bueno, aquí tenemos a Yaisa, como sabéis, voy a poner el audio, parte del audio, pero no os puedo poner todo, porque como entenderéis, pues bueno, me pueden quitar el vídeo, con lo cual vamos a ir racionando poquito a poco, ¿vale? Isabel, buenas tardes de nuevo. Isabel entra por teléfono, ¿vale? En salva a mí. Buenas tardes. A ver, ¿qué es lo que quieres decir, Isabel? Mira, quiero dejar muy claro que el contenido que estáis dando hoy de que nosotros vamos por dinero o no vamos por dinero, creo que se ve en la persona de los que van o los que no van, ¿me entiendes? Que yo he entrado en dos ocasiones para defenderme de todas las cosas que me estaban diciendo. Vale, ella justifica que las pocas veces que ha entrado en televisión ha sido para, digamos, defenderse de lo que se le estaba acusando, ¿vale? Yo eso en su momento lo dije. Digo, yo puedo entender que se entre una vez y punto. Lo único que pasa es que, tú sabes, cuando entras en televisión una vez, al final la otra persona te replica, luego quieres volver a aclarar y al final estás metido en el mundo, en el mundo del televisivo. Entonces ya la justificación se cae por su primo peso. Es verdad que desde un tiempo a esta parte ni Isabel ni Miriam están interviniendo en televisión nada más que para aclarar de forma gratuita, telefónicamente, todos estos aspectos. Eso sí que es cierto. Continuamos. Ojito, importante la información que regala Isabel, que regala Isabel, que va a haber una boda de la de su hija y que a lo mejor a día de hoy no está ni invitado, ni Yaisa ni Ginés. Sobre todo Yaisa, ¿no? Pero en un principio dice que ni siquiera es Ginés. Precisión de mi hija, por supuesto, ¿vale? Pero está ocupada en sus cosas. Cuando tenga que hablar con su padre, hablará en persona y fuera de todo ese mundo. ¿Por qué no? Y aclara que cuando tenga que hablar con su padre será fuera, no como lo del otro día. Mira el mensaje que le he mandado y no quiere hablar conmigo, no sé qué. En fin, yo creo que el padre ahí tendría que haber dicho, no, no, yo ya de mi hija no tengo más nada que hablar aquí. Lo que tenga que hablar de mi hija lo voy a hablar fuera. Pregúntame de superviviente lo que quiera. Que sí, que aquí se ha creado espectáculo con mi hija, Yaisa y tal. ¿Aquí está mi hija? No. Yo de mi hija no voy a hablar. Y Yon Aramendi se la hubiera tenido que comer doblada. No hay más. Nosotros no estamos, porque ya que nos conozcan somos las personas menos materiales que hay en el mundo, ¿me entiendes? Aquí el único que quiere es PAMA y quizá quiere meter en el mundo de todo, yo creo que esta persona que está ahí. La conoce hace unos cuantos meses, yo llevo 35 años. Y creo que a lo mejor... Bueno, justifica que ella no es una persona que esté por dinero en los sitios, que solamente fue para aclararlo. Y que precisamente la que sí está por dinero es Yaisa, que no conoce a Ginés desde hace unos pocos de meses. Y ella sí lo conoce desde hace muchos años. Con lo cual sabe cómo es él y a lo mejor ni siquiera ella lo conoce bien, ¿no? A lo que se está queriendo referir. Yo merezco más que ella y no lo quiero, que lo quiero que topa a ella. Eso, lo agradezco que se lo haya llevado. Ah, le agradece que lo haya conocido porque así se quita un peso de encima a sabienda de que Ginés es un poco picaflor bastante, ¿no? ¿Eso es lo que le quieres decir a Yaisa? Yo de verdad. ¿Eh? Pero a mí no tengo... ¿Perdona? ¿Qué es lo que le quieres decir exactamente a Yaisa? A mí no me tienes que hablar para nada. Te puedo me hacer cuando me da la gana, ¿me entiendes? A mí no me tienes que diría... Le dices que sí, que lo único que quiere es que deje de meter baza entre las familias, que lo están pasando mal, es lo único. Que a mí no me tienes que decir nada. Y aquí es donde viene el momento que os digo. Hablo cuando tenga que hablar, ¿me entiendes? Yo hablo siempre y ahora hablo yo, ¿vale? Así que te calles. Tú ya has hablado mucho y ahora me toca hablar a mí, es verdad. O sea, ya lleva bastante tiempo callada. Ella está todos los días apareciendo en Sálvame los de Luz, con lo cual yo creo que ahora a Isabel le toca hablar, que además, insisto, lo está haciendo de forma telefónica y gratuita. Te voy a dirigir a mí a esta. Porque cuando fuiste aquí, cuando dijiste lo de Honduras y no sé cuánto, te inventa y te inventa y te inventa. Eres muy embustera, ¿me entiendes? Y cuando hablan las gorras. Mira, esa sonrisa farsa que está poniendo Yeiza es que está nerviosa porque le descubren el pastel que está ahí para hacer televisión. Pero es una sonrisa nerviosa. Es una risa nerviosa de que no sabe cómo salir del atolladero porque es verdad. Porque le están diciendo en su cara que es una embustera, que está por dinero con él. Y que está por dinero mintiendo en todo lo que es en referencia a Miriam, Isabel y todo este lío. Que está en medio de una familia y está muy equivocada. Que le pregunten lo que ha sido. Cuando él hable, él es el que te va a contestar. Que no me busques a mí, que no me vas a encontrar. No me busques, que no me vas a encontrar. Aquí viene el momento. Que a mí no te tienes que dirigir para nada. Que parece que me gusta. Que me da la gana. Como tú te diriges a mí cuando te da la gana. Que no voy a hablar contigo. Que no voy a hablar contigo, que es lo que tú quieres. Y más de una. Que de mí tú no vas a comer. De mí tú no vas a comer. No vas a comer. No vas a sacar nada. Bueno, bueno, bueno. O sea, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Ya Isabel se ha creído superior a alguien diciendo que tú de mí no vas a comer. Pero vamos a ver. Pero si Isabel no está acudiendo a los platós. que podía estar sentado contigo a ser un cara a cara ahí en directo de Sálvame iba a ser brutal le iban a dar mucha más audiencia como un 13,8 que obtuvieron ayer precisamente por estas cosas si en vez de ser por teléfono hubiera entrado en persona y cobrando un pastizal seguramente en vez de un 13,8 tendría un 15 porque la gente se lo dicen entre ellas hay que ver, pues ahora mismo vecino, vecina ahora mismo están liados ahí así no me diga en fin, suelen pasar estas cosas cuando hay algo interesante y nada, que no sé qué se ha creído no sé qué se ha creído vamos a terminar de escuchar el clip no, a mí no se tiene que dirigir no, paramos esto a mí no se tiene que dirigir esto es un programa de televisión y aquí la gente habla uno senta por teléfono uno senta por teléfono uno senta por teléfono claro, le está diciendo oye, vaya grito de Valdezpera es que acaba aquí el vídeo Adela le está aclarando esto es un programa de televisión eso de que no se tiene que dirigir a ti no, tú estás aquí tú estás dando tu opinión tu versión está en superviviente ella es la mujer tal y cual y bueno, tú ahora igual que has hablado todo lo que te ha dado la gana ella que aunque no está aquí presente está andando por teléfono y hay que respetar su opinión te gusta o no te gusta es que no quieres hablar con ella bueno, pero es que esto es televisión entonces tú vienes a hablar y tú aquí no vienes a a imponer no, que no se diría a mí no, que no se diría a mí tú has hablado de ella y ahora a ella le toca hablar de ti y tienes que aguantarte con lo que diga ella ni más ni menos bueno, la noticia para mí más importante es que Ginés y Yaisa no estarían invitados a la boda a momento de hoy así que flipante bueno mi gente me gustaría que dejaseis vuestros comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo un saludo